Atención que tiene Patrick Chan, opción de victoria. Su bagage, presentando el Canadá. On the eyes through the new Canada, Patrick Chan. Atención que tiene posibilidad Patrick Chan de ser el campeón de la final del Grand Prix. Errores de Yusuru Jani y Javier Fernández le abren la puerta a Patrick Chan. Música de Eric Radford, A Journey, A Journey with Patrick Chan. Un viaje con Patrick Chan. Tombeado de ropa. Música de la cabeza Alcarico. A Madrid. Tom, Madrid Pleto. A un guión. Música de la cabeza. Se pierde la combinación también Oh, Patrick, oh, oh, oh Campeón de la final del Grand Prix Yusuru Hanyo Hanyo Yusuru Yusuru, campeón Cuadruple salco ¡Ole! Madre mía Cuadruple salco Bravo ¡Ole! 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 Segunda parte del programa Se pierde la capsula Cuadruple Whoopamus ¡Ole! 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 que venía uno Patrick sigue así y ahora va a subir ni al podium Patrick Chan 32 y 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